¿Qué tiene que tener la cultura empresarial del bienestar? Pues tiene que ser un lugar donde se cree un buen ambiente, donde las personas sean vistas, reconocidas, se les escuche, y no sean tratados como números, sino como personas humanas. Donde sea un sitio donde no haya una comunicación intimidatoria, donde la gente sienta miedo a sus jefes, a sus responsables, y no sea capaz de decir lo que piensa, lo que quiere, sus soluciones, toda su creatividad. Tiene que ser también un lugar donde los jefes intermedios van a tener un peso muy importante, ya que están entre la capa directiva y la capa base de la empresa. Y esos jefes intermedios tienen la responsabilidad de crear ese buen ambiente y de que se cree esa comunidad, esa cultura del bienestar. Y además, las empresas que tienen esta cultura del bienestar va a redundar en que muchas más personas van a querer estar allí, porque te van a referenciar como un buen sitio para trabajar. Entonces, los futuros empleados no van a estar solo por lo alto que sea su salario, sino también porque allí se va a trabajar bien. Vas a estar con gente que te entiende, que te comprende, que te hace crecer, que te hace desarrollarte. Eso es una buena cultura del bienestar en una empresa. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues lo hacemos creando líderes que realmente lo sean, que sean capaces de tomar ellos las riendas, las decisiones, pero a la vez sean capaces de delegar su equipo, porque le han dado autonomía, responsabilidad, confían en ellos, les han escuchado. Hay una buena comunicación en cada equipo y escuchan los intereses personales, al igual que los alinean con los mismos y con los de la empresa. También, donde se crean unas buenas herramientas para la gestión del estrés, que es una de las lagras del siglo XXI. Y si para ello se utiliza formación, herramientas, una comunicación eficiente, escuchar los intereses de cada uno, ver qué necesita cada colectivo, ya sea en recursos, en tiempo, económicos, en ayuda para hacer más ejercicio, mejorar su alimentación o bajar de peso, cuidar a sus hijos, dejar de fumar, crear buenos hábitos saludables. En definitiva, sentirse bien, tanto en el trabajo como fuera de él, porque así van a tener más energía y vitalidad para todo lo que hagan, incluyendo en tu empresa. Que sea un espacio donde te permita desestresarte de la misma forma, tan rápido como te estresas. Con herramientas, risas, poder echarte unas risas con tus compañeros de trabajo, poder tomarte esos cinco minutos de descanso para desconectar, o poner música, o hacer ejercicio, o lo que cada uno necesite. Necesite darle esa formación, esas herramientas, darle esas habilidades y estrategias para que ellos sean capaces de desestresarte lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque igual también queremos desarrollar la atención, poner foco, concentrarnos. Al igual que lo hace un niño en cada una de sus tareas. Al igual que lo hace un ciclista de descenso cuando se va a lanzar ladera abajo. No está reñido la concentración, el rendir bien, con el bienestar. Porque a todos nos gusta tener autonomía, responsabilidad, tener una nota eficacia con todo lo que hacemos, ser maestros de lo que hacemos. Y un buen trabajo es lo que nos llena. Esas recompensas internas que a nuestro cerebro les encanta. Así que el bienestar y hacer un buen trabajo van de la mano. Pero para eso tenemos que sentirnos cómodos. Bien en ese ambiente de trabajo, en ese clima laboral. Y ese ambiente, ese clima que sea tan fructífero, que te permita desarrollar la creatividad. Y buscar soluciones novedosas a los problemas empresariales de tu día a día. ¡Gracias!